Lo que nos informaron fue de Guzmán López, o sea, es que tenían ellos, ¿por qué no explicas?, tenían pláticas con él y que de repente no sólo llegó Guzmán López, sino llegó… Mejor uno consulta, ¿verdad? No, es que… mire, es de lo mejor que hay como servidora pública, pero en este asunto lo que queremos, quieren más información, nosotros tenemos que cuidar hasta tener información oficial, porque es un asunto delicado. Imagínense ustedes, si no es delicado, que como aquí se dijo, estamos hablando de uno de los grupos de más fama, tradición y actividad ilícita. Nosotros no queremos que una decisión que se tomó en este sentido, este acuerdo o no acuerdo, nos vaya a generar un conflicto interno mayor. Entonces, no queremos especular, sino vamos a actuar a partir de la información. Entonces… Pues ya lo dijo, presidente. No, de lo que te informaron a ti oficialmente y hasta donde tenemos información. Sí. De acuerdo, presidente. ¿El acuerdo se refiere a los hermanos Ovidio y Joaquín? Así es. Gracias. Con información de Literal México.